¡Suscríbete al canal! No va a haber cortes en este vídeo, va a ser del tirón, porque si no nos vamos a quedar chuchumecos. Vale, efectivamente, el ejército de Freezer, esta misión no se ha hecho, hay que hacerlo. Vale, me gustaría antes ir también al modo héroe coliseo a ver si mantenemos las figuras y si las mantenemos, a mí no se me ha borrado nada, si las mantenemos lo que vamos a hacer es irnos al robot de misiones diarias, ¿vale? Y mirar a ver las misiones diarias. Misiones diarias que se comparten con todos los jugadores, lo cual, todos vuestros personajes, lo cual es realmente brutal y realmente increíble. Esta nueva actualización a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ojo con los menús del modo foto, porque están actualizados y esto parece una nueva interfaz, ¿vale? Vamos a ver si nuestros personajes siguen en... Vale, perfecto, los tenemos, los tenemos, los tenemos. No se ha borrado nada, a mí no se me ha borrado nada, no sé si a ustedes se les ha borrado algo, pero a mí personalmente no se me ha borrado absolutamente nada de lo que es Conton City y el servidor antiguo. Los registros los guardamos en el antiguo servidor y los nuevos aquí estarán vacíos, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a irnos a las misiones diarias. Vamos a explicaros cómo funciona el sistema de misiones diarias, aunque algunos ya lo sabréis. Simplemente cuando iniciáis en el modo multijugador de Conton City, el sistema, básicamente, de misiones diarias, nos vamos al robot, ¿vale? Aquí podéis ver el estado completado de las misiones diarias. Echa un vistazo. Bien, estas misiones, ¿vale? Sirven para que nos den medallas CP. Es una forma de ganar medallas CP, ¿vale? Es una forma bastante curiosa, pero funciona, ¿vale? Has jugado una partida igualada de jugador, has jugado una partida de jugador, misión secundaria en línea completada, has usado la máquina cápsula de inicio de sesión del simulador de combate, has luchado una partida de jugador en simulador de combate, has luchado una partida igualada en simulador de combate y todas las misiones diarias completadas. Nosotros, por ejemplo, vamos a irnos al simulador de combate, que ya veníamos de ahí, y vamos a ver cómo se completa un logro. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver cómo se completa un logro. Vamos a irnos al simulador de combate, obviamente, y vamos a tirar el inicio de sesión diario, ¿vale? Dicen que en modo multijugador va bien. Vamos a ver si probando una misión secundaria en línea podemos... Eh... Pues bueno, pues... No me deja la cápsula de sesión. Otro de una figura se nos da medalla. Claro, a lo mejor como la utilicé ayer... Puede que no me deje. Pero bueno, si tiro un especial por 5, no creo que me vaya a decir algo, ¿no? Vale, pues esta no la podemos hacer. Vamos a irnos a la misión en línea. Vamos a meternos en un servidor, ¿vale? Después de hacer una tiradita, a ver si me toca algo bueno, a ver si me toca a mi Kefla que la estamos buscando, que recuerdo que tenemos que hacer un directo. Vale, pues entonces nada, sin problema. Vamos a irnos a nuestra cápsula de inicio, ¿vale, chicos? De sesión en misión secundaria multijugador. Y vamos a ver si por fin en un vídeo, ¿vale? En este vídeo podemos completar una de las misiones diarias, ¿vale? Una de las misiones diarias, eh... Que estaría realmente genial. A ver si se completa en línea. Vamos a invitar a alguien, ¿vale? Recuerdo que la versión Little de Dragon Ball Xenoverse 2 ya ha salido en Japón, ¿vale? En Estados Unidos también. Y espero que en Latinoamérica podáis disfrutar de una versión gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos ahora a meternos en las misiones multijugador en línea. Vale, aquí. Y vamos a seleccionar una misión. A ver si me funciona, ¿vale? Crear sala. Vamos a crear una sala, todas las misiones. Voy a crear... Es que de estas nuevas... No sé si alguien... Bueno, podríamos hacer esta. Podríamos hacer esta. Vamos a hacer esta. Dos jugadores, ajustes de nivel, todos. Tipo de sala, bienvenidos. Vamos a crear la sala. Si entra alguien por casualidad, intentamos hacer la misión. E intentamos mirar a ver si funciona correctamente... Pues bueno, pues el sistema, ¿vale? Vamos a invitar a jugadores. Alguien que esté... A ver... Alguien que esté en Xenoverse 2. Venga, por ejemplo, tu compañero que estás en Xenoverse 2. Estas misiones son del DLC, así que no sé si entrará alguien. ¿Vale? Estas misiones son del DLC. Alguien que esté en el Xenoverse 2. Nadie, ¿no? A ver si podemos completar una misión en línea. Si no, nos iremos a alguna sin DLC. ¿Vale? Perfecto, enviamos invitación. A ver si alguien entra por algún casual. ¿Vale? Chat de voz, sí, no. ¡Hostias! Han muteado el chat de voz, lo cual es brutal. Vale, a ver si entra alguien. Ejército de Freezer a la caza. Me gustaría que entrase alguien a la misión, por favor, para poder enseñar... Para poder enseñar la misión secundaria. Y si no, cambiamos de misión. ¿Vale? Cambiar de misión, si no. Vamos a intentar cambiar de misión. Vamos a cambiar de misión. Vamos a hacer las del DLC. Vamos a hacer las del DLC. Mira, la de Mira y Towa podría estar bien. La de Mira y Towa. Esta es rapidita. Esta es rapidita y yo creo que la gente puede tener el DLC. O sea, el juego. Vale, vamos a intentar invitar a gente. A ver. Vamos a intentar invitar a gente. Dragon Ball Xenoverse 2. Perfecto, Dragon Ball Xenoverse 2. Vale, ya ha entrado uno. Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a... Bueno, yo creo que dos personas esta misión la sacamos. Así que le voy a dar a preparado. Vamos a ver si el servidor funciona bien. Si los ataques de mi compañero... Vale, se ha marchado mi compañero. Vale, se ha marchado mi compañero. Brutal, increíble. Increíble. El host ha cambiado la misión secundaria. Vale, vamos a intentar invitar a gente. No obstante, vamos a ver si nos sale. Vale. Por aquí, por acá, por acá. David Alonso. Claro, es que hay gente que en el Xenoverse 2... Pues no estará jugando. Estáis todos al Fortnite, chavales. Estáis todos al Fortnite. Master Hunter. Matus está en el Xenoverse 2. A ver a quién tenemos más. Mira, uno en el Rocket League. Vale. Lego Marvel. A ver, ¿alguien más en el Xenoverse 2? ¿Alguien que me entre a la misión? Sería brutal que me entrase alguien a la misión. Vale. Bueno, es que no tengo más gente jugando al Xenoverse 2. Vamos a intentar invitar a esta gente. Me gustaría completar un desafío del modo multijugador. Hacer una misión secundaria. Y así poder ver si funciona el sistema. ¿Vale? Vale, perfecto. Le damos compañero. Venga, dale compañero. Dale compañero. Perfecto. Preparado. Seviño está preparado. Se viene el combate. Seviño está preparado. Vamos a ver si el online funciona bien. Seviño está preparado. Ojo con Seviño que te mete un piño. ¿Vale? Ojo con Seviño que te mete un puto piño. Seviño. Vale. Yo creo que lo podemos pasar. Lo podemos completar sin ningún tipo de problema. Siete minutos de vídeo. Hemos conseguido entrar a una misión secundaria en línea, en cooperativo. Y vamos a ver que se me ha acabado. Vale. Genial. Plan insidioso. Vale. Vamos a ver si el online funciona como debería de funcionar en este servidor. Han dividido los servidores para que todo funcione correctamente. Y vamos a ver si funciona. ¿Eh? Por el momento el compañero... No lo veo. Vale. Sí que lo veo a Seviño. Hostia. Pues funciona todo genial. Funciona online bien. No se le ve... No se le ve... No se le ve dando vueltas. Bueno, es que este mira... A ver, mira. Te tranquilizas, ¿vale? Te tranquilizas. No se le ve dando vueltas ni nada. Funciona bien. ¡Qué guapo! Meditación. Rompemos el límite. Madre mía. Madre mía. Pues te reviento. Te reviento. ¿Le doy? Lo he reventado. ¡Lo he reventado! Funciona bien, tío. Todo el multijugador funciona bien. Me parece realmente increíble. Me parece increíble lo que pasa que ahora los personajes si se mueven más, tipo Toguay y demás, va a costar más darles. Pero bueno, me parece realmente brutal. Quiero deciros que me parece realmente brutalísimo. Brutalísimo. El compañero le ha ido a lanzar un Kame, pero me lo he cargado. Madre mía. El online funciona bien. No me lo puedo... No me lo puedo creer que el online funcione bien. Realmente no me lo puedo creer. Vale, se levanta a mira. Quiere venir a pegarnos o hacernos algo. Lo voy a reventar. Lo voy a reventar con el rugido gigantesco. Bueno, se levanta Toguay. Esto ya, aquí ya, vaya tela, eh. Aquí ya vaya tela. Se levanta Toguay. Vale, rugido gigantesco. No le doy ni a mi abuela. Viene Bardock. Vale, genial. Vamos a intentar recargar el Ki. Hostia, es que se lo cargan, eh. Se lo cargan, se lo cargan. Hostia, que bien va el online. Va del tirón, eh. O sea, va del tirón. Aguanta. Seviño, aguanta. Se, se, Seviño. Seviño, no, no, no. Se, se, Seviño. No, 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 no. Se, se, Seviño. No me toques el piño. Se, se, Seviño. Vamos a levantarte, Seviño. Qué guapo. Funciona bien el multijugador. Increíble. Increíble. Voy a guardar el... Funciona bien. No se queda pillado. A ver, Bardock. Me cago en tus muertos. Vale. Qué bien. Vamos a poder completar misiones secundarias y hacer directos juntos. Sin que, sin que se caiga. Sin que la gente se vaya. Me parece realmente increíble. Madre mía, la leche que le he metido a Bardock. Madre mía. Enhorabuena, Nanko Bandai. Los servidores los habéis arreglado dos años después de la salida del juego. Realmente brutal. Esto podría ser algo bueno para Xenoverse 3. Aviso. Aviso. Hemos ganado la bomba, la gorra de, de béisbol de Yamcha. Lo cual me parece realmente increíble. Todo esto que estoy viendo en Xenoverse 2 me está gustando. Tanto las misiones secundarias como el modo multijugador. Enhorabuena, Nanko Bandai. Mis 10. Solo falta ver si el PvP funciona de forma correcta. Si funciona de forma correcta. Para mí, el Dragon Ball Xenoverse 2 pasa a ser, para mí, el mejor juego de Dragon Ball Xenoverse, o el mejor juego de Dragon Ball en general. A mí me está gustando. Y atención. Has completado una misión diaria. Has completado misión secundaria en línea completada. Has obtenido una medalla TP. Para consultar el estado de las misiones, habla con el robot de las misiones. Esto han hecho que el juego merezca la pena entrar. Ampliaría el botín, las medallas TP, porque las que dan son muy pocas para hacer tiradas, pero lo aumentaría. Pero realmente increíble. Ahora nos vamos al robot y efectivamente tenemos una misión completada. Están haciendo el juego bastante, bastante bonito. Lo cual me está gustando, ¿eh? Me está gustando bastante. Pues hayan, si os ha gustado el vídeo, espero que le deis un buen like, espero que os suscribáis al canal, que activéis la campanita, me veréis por Twitch haciendo directos, no solo de Dragon Ball, sino que de más cositas. Y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por el soporte. Como siempre, Mark, aquí comentando, os veo en un nuevo vídeo de Dragon Ball, aquí en el canal. Ya sabéis, si han arreglado el online PvP, vamos a darle muchísima caña esta temporada, esta nueva etapa. Muchas gracias, os espero en el directo en Twitch, haciendo el modo foto. y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Tao. chao. ¡Suscríbete al canal!